Vamos a agregarle que lo que vamos a recaudar de acá va a ser para agrandar la cocina. Porque la cocina es demasiado chiquita, bajita. Queremos hacer todo uno de nosotros. Así que esperemos que tenga una buena mano. Un buen empujón para encarar el tema cocina. Bueno, gracias. El club se está haciendo uso porque hay talleres. Hay talleres. El vendero también. A eso íbamos a llegar. A eso íbamos a llegar, justito, ¿no? Porque nos contaban que sábado y domingo tienen talleres y merendero acá. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios vienen los chicos, tienen talleres. Macramé. Macramé. Y mandalas. Claro. Hasta ahora, por ahora. Por ahora macramé y mandalas. Sí, sí, sí. Y después café con leche o chocolate. Con la tada, mate cocido. Con tortas fritas. Todo con leche, tortas fritas, budines, que por ahí nos traen unas mamás, que nos mandan las mamás altos. Hay una señora acá también que se comprometió, trae. Hemos tenido donaciones también, que doña Mónica sabe quién es. Sí, el otro domingo fue que vino gente general Pacheco. Sí. ¿Tigre? Sí, bueno, ahí el señor le dijo que era Pacheco. Sí, Pacheco, Tigre. Agradecemos mucho también a esa gente. Nos vieron en la página, ¿cierto? Sí. Encontraron Verdier. Y bueno, aparecieron con libro, comida, así, leche, harina, azúcar. Nos trajeron todo. Y zapatos. Los chicos se llevaron toda ropa. Los chicos se llevaron todo en ese momento, salieron con todo, sí. Una alegría, una bolsa de ropa y un pobrecito. Qué buen gesto de esa gente, ¿no? Que sin conocerlos. Sí, van a volver, sí. Y llamaron que ya están juntando de vuelta, que van a hacer otro viaje. En buena hora, en buena hora. Esto es una muestra más de lo que sirve la comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Y mucha gente de Salto que también se comprometió y han traído ya muchas cosas. Allá tenemos que nos trajeron el sábado. Nada más que parece ropa de bebé y los bebés muchos no vienen, así como tener que hacer nosotros en bolsita y llamárselo. A las familias que tienen bebé. Sabemos que tienen hermanitos, sí. Bueno, así que los talleres son los sábados. Y domingo. Y con merendero los dos días. Sí, sí, sí. No se suspende por lluvia. Ya saben, los chicos, sí, sí. Tienen que venir igual. Bueno, Bárbaro, felicitaciones por este emprendimiento también, ¿no? Porque más allá de festejar los 87 años del club, esta actitud solidaria de ustedes para acá, con todos los chicos de aquí de la localidad. Y vamos a abrir una biblioteca. Sí. Porque no han traído un montón de libros, así que vamos a buscar madera. Para los chicos cuando llueve que no pueden salir afuera, tienen libros para leer, para mirar dibujos, para pintar. Así que van a estar ocupados los chicos los días que llueve. Un llamado a la solidaridad, Polimante. Un televisor. Porque hablamos a Canal 6, pero claro, no nos puede venir a poner el canal porque no tenemos el tele. El televisor. Eso es uno que sea usado o que no se use. Bueno, nos vamos a poner en campaña entonces. Un televisor que se puede... Para los chicos, ponele que haga frío, ponele que haga frío, uno le prende porque hay chicos que no tienen televisor en la casa. Entonces le ponemos ahí. Perfecto, con el sistema de UHF del canal. Del rural. Bueno, está hecho el pedido. Seguramente cuando salga la nota, imagino que al día siguiente ya habrá algún televisor camino a ver bien. Sí, le invitamos a la gente también que venga a ver el club. Para que vea, o nos invitamos también los fines de semana cuando los chicos toman la leche, que usan la biblioteca, tienen este manual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!